Hola Hugo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Bien, bien, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, yo sorprendí a la audiencia y te sorprendí a vos porque saludé así un poco rápida y extemporáneamente, con ganas ya de entrar en la charla. Está bien. ¿Sabés qué hace algunos segundos? Los que tenemos la posibilidad de hacer radio a veces dependemos más de algo que habla por nosotros y no de lo que queremos decir en realidad. Yo no sé si soy demasiado claro con esto, pero hay un costado nuestro que es el que expresa acaso lo que mejor podemos ser. ¿Cómo lo hacen los artistas a través de las distintas disciplinas del arte? Algunos muestran lo peor que pueden ser también. Sí, también. Para poder ser buenos el resto del tiempo. El arte también es una catarsis. Sí, es cierto. La oscuridad del arte es también una necesidad. A veces también como lo es la oscuridad del periodismo en otros aspectos, ciertamente. Y te decía esto, porque a veces uno trata de actuar de una manera buena y bella, de una manera equilibrada, de una manera justa y también de una manera apasionada. Y cuando llegan estos momentos del año que uno empieza a tratar de pagar cuentas, a saldar cuentas, no solamente las que tiene ahí en las boletas, sino también asuntos suyos, vitales. Es importante, como decía mi abuela andaluza, echar cuentas de cómo le ha ido a uno en la cosecha durante todo el año. Y la posibilidad de encontrarse con los errores y con los defectos, y también con ciertas virtudes. A vos te pasa como poeta, y me imagino también como sacerdote, que uno entra también en esa facilidad del resumen, del balance, una facilidad que a veces también se parece a una necesidad, ¿no? Sí, yo no soy de los balances. Casalmente ayer me llamó un amigo y me decía, bueno, ¿por qué este año? Y ahí me di cuenta que llegaba el balance. Pero no soy tan así de balance. Siempre necesito esperar bastante tiempo como para ver más que las cosas puntuales la forma que va cobrando la vida, ¿no? El sentido de forma es cuando ya un comportamiento se vuelve una imagen, cuando ya las cosas se sedimentaron y se expresan. Más que esa puntualidad de sacar, decir, bueno, este año tal cosa, que uno lo puede hacer, digamos. Pero en general las cosas más importantes llevan mucho más que un año. Claro, y no tiene que ver con las fechas, pero sucede, Hugo, que a veces uno cree que no tiene tanto tiempo, ¿viste? Para hacer las cosas y para dejarlas sedimentar y que tomen forma, como vos decís. Sí, es verdad. Pero no sé si uno tiene el tiempo que tiene. También es uno el que piensa que tiene que tener determinado tiempo, ¿no? Claro, tiene el tiempo que tiene. Y vos que sos una persona creyente, seguramente pensás que ese plazo que tenemos está predeterminado. ¿Cómo es para un creyente? No, para nada, en absoluto. ¿Cómo es para un creyente en este caso? Bueno, no sé para un creyente, yo te hablo de mí. No, yo no creo en absoluto que esté predeterminado. Digo, si no, la vida sería una estupidez. Sería como jugar un partido que ya el resultado está hecho. Yo creo que hay una creatividad en la vida. Eso se llama libertad. ¿O libre albedrío? ¿Es diferente eso? Sí, libre albedrío, más bien una libertad de consentimiento. Yo soy libre para decir que sí a lo que me pasa. Pero yo creo que hay una, yo diría, un algo de indeterminación incluso en eso que llamamos Dios, que es una imagen para lo que no comprendemos. Porque si algo mío no afecta a eso, entonces mi vida no tiene ningún sentido. Porque para repetir el sentido previo que ya traía conmigo, no veo cuál es el juego. Pero a mí el juego es que Dios, al crearnos libres, se arriesga con nosotros a algo que no es todavía. A veces también pensamos que las posibilidades que tenemos de estar frente a ese espacio que podemos encontrar como belleza, como ternura, como justicia, se nos va ajustando y acotando con el tiempo. ¿Hay un tiempo para la ternura en la vida? No, yo creo que, bueno, que, digamos, la vida te vive desde afuera como sistema que es el mundo en el que estamos metidos, el mundo legal, el mundo formal, el mundo funcional. Y después está también el reclamo de la vida. Yo diría que hay un nivel de funcionalidad en el cual estamos metidos y en gran parte presos. Y después está la necesidad de vivir, que es la ternura y no moverle el piso al otro. Y ahí hay una guerra, digamos, al menos un conflicto. O sea, ¿cuánto de mi vida yo pago para esa vida ya objetivada y funcionando que en la cual fui insertado yo al nacer, a través del primer inferior y para adelante? Y yo creo que al contrario, que cada vez más lo que se trata es de desmontar eso que era lo de todos que heredamos y el poder dejar que la propia vida diga algo de por sí misma y como novedad. Digo, para mí es eso, nadie te va a dar la vida, vos tenés que nacerla. Y para eso tenés que, como cuando hay una tierra con maleza, tenés que desmontar las cosas para que pueda haber un poco de espacio y de aire. Y para la poesía, ¿cuál es el criterio de libertad, Hugo? ¿Hay también una absoluta propia determinación al respecto? No, no, no hay determinación para nada. Digo, precisamente por eso se llama creatividad. Lo que hay es, yo diría... O sea, toda libertad es una libertad situada. O sea, yo no soy absolutamente libre. Lo único que puedo tener como absoluta libertad es el sentido que yo doy a las circunstancias. O sea, Cristo en la cruz pudo amar. Y ahí, pues esa fue su libertad. Porque también podría haber odiado. Entonces, la única libertad es la de dar qué sentido le damos nosotros a la circunstancia. O sea, si una celda es de prisión o una celda es monacal. Pero en la poesía, no. En la poesía estás ahí que tenés que usar una materialidad, que vendrían a ser las palabras. Y por lo tanto ya hay un condicionamiento. Y esas palabras fueron usadas infinitamente. El hecho es como de todo eso vos generás una novedad. Algo que todavía no había sido dicho con esas mismas palabras con las que ya tantas veces se dijo todo. Entonces hay una libertad de la instrumentada. Y al haber una instrumentación hay un acotamiento de la libertad. Pero esa es la libertad humana, no es una libertad absoluta. Y hay una libertad también, ya que utilizamos esta palabra, la vamos a usar como un fundamento, como un bastón para seguir en la charla. Para el dolor, para poder permitirnos el dolor. Por ahí te hablo de los duelos, ¿no? Cuando perdemos cosas en la vida, gente querida, o separaciones, o sencillamente se te muere alguien. ¿Cómo funciona la libertad allí? No, la libertad es de nuevo, ¿qué haces de eso? O sea, un sufrimiento es el dato, que es que yo tengo una enfermedad, y después la significación, que es qué hago yo de eso, si hago un sufrimiento, una ofrenda, lo que sea. Pero digo, pero siempre sabiendo que a la vida también le pertenece el dolor, y como también le pertenece la muerte, y a la vez la vida le pertenece a la muerte. Digo, esas situaciones no hay que esconderlas ni soslayarlas. ¿Sabes por qué te...? Están hechas para ser vividas. Sí, a veces cuesta entenderlo eso. Te lo digo porque hay un poema tuyo que es sobre, o en la tumba de mi padre, o sobre la tumba de mi padre, algo así, que siempre me ha conmovido muchísimo, incluso cuando no pasé por ese trance, y luego cuando lo pasé, lo recordé todo el tiempo, y luego cuando lo volví a pasar también, se me mostró muy claramente. A veces esos, como aquello de César Epavese, esas cachetadas, esos golpes brutales del destino. El odio de Dios. De la ira de Dios, claro. El odio de Dios. El odio, claro. Claro, sí, como el odio de Dios. ¿No te hacen sentir absolutamente solo, y que todo esto es un absoluto y terrible engaño? Yo eso no necesito tanto para darme cuenta. Yo creo que esto es, o sea, un engaño. Un engaño es si crees que todos estamos felices, que todo es Miami. O sea, comparado con eso es un engaño. Pero nadie dijo cómo es esto. Digo, uno va palpando con bastón de ciego y va dándose cuenta. Entonces, el engaño es si vos creíste la historia oficial de la vida, ¿no? Que nacimos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, somos felices y todos nos quieren. Con relación a eso es un engaño. Pero la vida es otra cosa, que cada uno tiene que discernirla desde sí mismo. Entender para qué lo busca uno la vida, por qué la vida lo quiere vivir a uno. Y entonces, en relación a eso, sos vos el que da sentido a tu vida. La vida objetivamente lo único que te ofrece es lugares de encuentro y en ese encuentro poder generar un sentido. Pero no está ahí. Y entonces no está y me engañó. Claro, sí, sí, sí. Pero uno tiende a pensar que en algún momento todo tiene un orden de justicia. Bueno, tenemos esa... Que si una persona ha sido absolutamente buena, correcta... La justicia es el gran problema. No, no. No va a sufrir horribles pesares ni va a morir espantosamente. Y sin embargo, cuando uno busca esa justicia, resulta que no aparece. Un concepto de justicia que no tiene nada que ver con nosotros, ni tan siquiera podemos intervenir al respecto. Pero hay algo en el fondo nuestro que nos hace creer que hay un sistema de compensaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, una cosa es la justicia, otra es la compensación. No, el problema, o sea, al menos bíblicamente siempre que aparece, es el problema de Job. O sea, el problema, o de Cristo. El problema siempre es el inocente que sufre. Y ante eso no hay explicación. Digo, lo que pasa es que también hay que ser consciente de que nosotros somos, o sea, no es mi vida individual, no es mi vida sumida en la vida de todos los que estuvieron antes y los que estarán después, etcétera, etcétera. Y quizás lo que uno no pueda comprender es la partecita de uno, porque la quiere comprender como un todo que empieza y termina. Pero tampoco eso es una, digo, no es un consuelo. No, no, no. Porque como uno conoció nada más que ese pedacito, uno le da un beso y lo llama a todo. Claro. También aquello tan borgeano, ¿no?, de pensar que una vida que podamos suponer como larga, de 80 o 90 años, todo lo que sucede en esa vida, pues, finalmente es lo que nos va a asegurar una quintita en la eternidad. ¿Y cómo va a ser, no? Sí, es el tema de la inversión, sí. ¿Y cómo lo ves eso? No, yo te digo, yo la eternidad no tengo idea. Tengo así la fe, la confianza, el instinto de que la muerte no es el final, que la muerte es uno de los tantos acontecimientos como fue el nacer, pero más allá no sé. Ahora, para mí ese, yo me llevo muy bien con el no saber, mucho mejor que con el saber. Entonces, para mí todo lo que es misterio, casi me fascina mucho más que si yo supiera. Y el hecho de no saber me parece, para mí garantiza la grandeza del otro que no cabe ni siquiera en mi imaginario. ¿Cómo te ayudaron esos siete años de silencio, literales, no?, que donde estuviste en un monasterio. Y no sé, todo eso soy yo ahora. Yo tendría que tener la opción de haber vivido otras vidas y decir, ah, era esto. No sé, yo estoy constituido por todo eso. Y de alguna forma yo siento una inmensa gratitud por la vida y creo que, bueno, también eso es parte, ese silencio también es parte de haber podido escucharla. El silencio también es parte de la música, ¿no?, de modo que es muy útil y es indispensable, ¿no?, para una de las cosas más cercanas a lo divino que es la música, ¿no?, el silencio en este caso. Sí, no, y el silencio, además sin silencio todo lo que hables es hueco. Sí, exactamente, exactamente. Y vamos, obviamente, cuando uno empieza a saber cosas respecto de elecciones, de personas que han tomado este tipo de camino, como vos tuviste en algún momento la opción por estar siete años en silencio, ¿no?, dentro de un monasterio. Y, bueno, luego salir y estar en el mundo un poco más rockero, ¿no?, y alucinado en algunos años. No, todo eso era antes del monasterio. ¿Eso fue antes o antes? Claro, antes. Ah, mira vos, entonces una cosa resulta como causa y efecto. Porque después suena que uno salió y dijo, qué aburrimiento, ahora me reviento un rato. Ahora me voy a revivir. En vez de ir al revés, qué aburrimiento a reventarme, ahora me callo por siete años. Claro, y este tipo de opciones también te, digamos, sentiste en ese silencio la necesidad de la poesía, del sonido, de la poesía, del ritmo de la poesía, no sé cómo decirlo. Sí, la poesía nació, o sea, yo antes me dedicaba a la plástica, yo pintaba. Va, desde chico hice todas las bellas artes, después pinté hasta el momento que dejé de pintar, que fue uno o dos años antes de entrar en el monasterio. Pero no, la poesía me apareció como consecuencia, diría yo, del don del silencio, que el don del silencio es hacerte escucha. Y de repente entonces encontrás que de alguna forma las cosas pulsan por decirse en uno, y que el lugar del hombre, diríamos, en la naturaleza es ser esa voz que lo demás no tiene, pero que de alguna forma se está expresando sin esa voz. Y te volvés un poco así, un escriba de la realidad. Sí. ¿Y cómo te llevas con esta realidad? Yo te saco, obviamente, el mundo del silencio, de la poesía, y de estas cuestiones a las que yo me arrimo así muy lejanamente, como quien se arrima a un abismo que teme. Sin embargo, bueno, vos tenés otros elementos, afortunadamente, para afrontar estas ideas teológicas y poéticas y filosóficas. Pero saliendo de eso, y viniendo un poco de la realidad, ¿cómo te sentís en este mundo, en estos días? De corregir. Todo eso es realidad también. Sí, es cierto. Ciertamente, si no, no podríamos... No, no, porque, digo, siempre, cada época, en este caso, esta época le tocó a la política, se adueña de la realidad. Entonces, si esto es lo real. En el Medioevo decía que Dios era lo real y todo lo demás era un valle de lágrimas que había que negarlo. Entonces, a nosotros nos tocó ahora como que lo real es la política y todo lo demás no es realidad. Bueno, con esa realidad optativa que nos toca... No, es una de las realidades. Sí, sí. Pero digo, pero no es la realidad. No, 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 obviamente. En las mil historias que hay, desde la historia del arte, a la de la medicina, a la de la esperanza, también está la historia política. Sí, sí. Pero bueno, es una de las formas de entender uno de los cauces de la vida. Y respecto de esa puntualidad de la vida, de esa única realidad, ¿cómo te sentís en estos días? En estos días yo estoy en situación de espera. Digo, no, porque digo, de nuevo, lo del día a día me parece, por empezar, que ahora estamos en un momento muy técnico de los asuntos, y por más que todos opinemos, creo que pocos saben de qué están hablando. Pero bueno, yo te digo, estoy en una actitud de espera, estoy esperando que todo esto tome una forma de decir, bueno, no, esto es para dónde va la cosa, etcétera. Salgo de un shock, digo, a mí me parece que estos últimos tiempos del gobierno que pasó fue algo así como el desierto avanza. Así, volver a casi dejar el país a estado cero. Pero, por otro lado, después del avasallaje, tanto de los que se fueron como de eso que se hizo tan largo que fue el balotage, estaba tan metido, o se te metía todo tan adentro, que ahora, siempre digo, lo bueno de los nuevos gobiernos es que por un tiempo todavía están afuera. Todavía no se le metieron a uno adentro y uno empieza a pelearse y a putear. Claro, pero, bueno, trato en lo posible que todavía esté ahí delante, no adentro. Hugo, yo te agradezco este rato de charla, te agradezco la paciencia que tenés a veces con los tropezones teóricos que uno tiene en el deseo de querer saber, ¿no? No, está bien, no, todo bien. Te mando un abrazo grande y ojalá podamos hablar pronto para que nos leas algo de tu poesía y demás, se nos pasó muy rápido el rato. Vale. Un abrazo grande. Chao, adiós. Bueno, Hugo Mujica, ustedes saben, es un intelectual principal en nuestro país, es sacerdote, es poeta, es un muy buen poeta, y cada tanto tiene la generosidad de compartir un rato aquí mientras damos palos de ciego entre lo teológico, lo filosófico, lo poético y las calenturas diarias, y él está ahí para conversar con nosotros. Estamos en la esquina de Daniel Will. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!